Esta manualidad te servirá para sorprender y entretener a los pequeños Con materiales fáciles de conseguir Hagamos la pizarra mágica Necesitas esto Cartón con un lado blanco Crayolas de varios colores, de preferencia neón Un clip Grasa negra para zapatos que tenga aplicador de esponja Toma en cuenta que algunos de los materiales que usaremos no son aptos para niños pequeños Ahora sí, empecemos Toma el cartón por el lado blanco Y raya con las crayolas usando diferentes colores Cubre todo el cartón con una capa de crayola Puedes encimar varios colores Cuando no haya rastro visible del cartón blanco Pon la grasa negra para zapatos Deja que seque Y aplica otras 3 o 4 capas más Ya que esté seco, podrás usar la pizarra Solo basta usar el clip para dibujar suavemente sobre el cartón Al rasgar la capa de grasa negra Quedan visibles los rayones de crayola Parece magia, ¿no? Esto seguramente entretiene a tus niños Fin Si te gustó este video, recuerda suscribirte y compartir con tus amigos Conoce otras técnicas Y estos videos Visite también el sitio web Craftingeek.me Adiós